Hoy vamos a retomar la historia de las Antillas. La historia de las Antillas Terminada la pausa que hemos hecho de Navidad, en donde hablamos de la Navidad, hablamos de los Reyes Magos, hablamos del Señor de los Anillos y hablamos de un especial de todo lo que pasó en el año, continuamos la historia de las Antillas. Entonces hoy vamos a ver una síntesis general donde nos quedamos y arrancamos. Nosotros habíamos visto en principio que las Antillas son una ruta. Y el hecho de que sean una ruta es lo que hace que todos los pueblos les vayan a pasar por encima y que sus historias estén involucradas en las historias del resto del mundo, porque son una ruta importantísima en la geopolítica de los diferentes órdenes mundiales. Entonces la primera ruta que ellos son es una gran migración que viene del Amazonas de los pueblos caribes y de los pueblos taínos, que van a buscar a los pueblos de las pirámides para poner sus dioses sobre los dioses de ellos. Porque les han dicho que esos pueblos de las pirámides, esos que van a estar allá, son los que algún día les van a imponer sus dioses. Entonces los indios originales, los habitantes indígenas de la primera región del Caribe, vienen de toda esta gran migración. Los pueblos caribes están subiendo por toda la Amazonas y van a llegar a las islas, van a llegar a Panamá y van a llegar a todas las islas del Caribe. Y esos pueblos que están llegando desde lo profundo son los primeros habitantes de las islas del Caribe, son los habitantes de la región primitiva, son los habitantes de Anacaona, son los taínos y son los caribes, los primeros que conocerán el sol de estos paraísos. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tú. Pues estos primeros, los caribes, van buscando una ruta que los vaya a llegar a las pirámides de los mayas en México, eso es lo que van buscando. Mientras ellos van buscando esa ruta, se van asentando en el Caribe y van creando su cultura, la de los taínos y la de los caribes. Ya hemos visto que los taínos eran un pueblo apacible y musical y los caribes eran un pueblo más beligerante, más guerrero. Entonces, mientras ellos están en su propio cuento, que es buscar la ruta que los lleve a encontrarse con los pueblos de las pirámides, otra ruta les cae encima. La otra ruta que les cae encima a ellos es la que viene de Europa, porque al constituirse el imperio turco otomano en un tapón entre el mundo de oriente y el mundo de occidente, y bloquear las rutas del Mediterráneo, es necesario buscar otro tipo de rutas para llegar a la India, para poder conseguir las especias. Entonces, varios intentan hacer eso y al que le creen es el que tiene el proyecto más loco de todos, que es Colón, que es el que le vende el proyecto a la reina, la reina le da, apoya el proyecto y él va a llegar a la India, va a llegar a Japón, va a llegar a Sipango, o eso es lo que él cree, y al llegar allá, entonces va a llegar a las Antillas, y las Antillas tienen el nombre por la Atlántida, porque se creía que eso era la Atlántida, que habían, o creían que habían encontrado la Atlántida, o la India, y por eso se llaman indios, o Sipango y Japón, también, por eso se llamarían también las Indias Orientales en el tiempo siguiente, como están buscando toda clase de cosas, están buscando los Papas Verdes, las Siete Ciudades Doradas de Esquibola, están buscando una cantidad de fantasías imaginarias, pues estas islas van a tener la cara de las fantasías imaginarias que los europeos crean haber encontrado. Lo que sí se va a conservar son sus nombres originales, el mar sobre el cual están es el Caribe, los pueblos que las habitan originalmente, pues son los Caribes, los pueblos de cada una de ellas, los pueblos de Puerto Rico serán Borinquen, los pueblos de Cuba, pues serán los cubanos por Cubanacán, entonces los nombres originales sí se van a conservar en medio de todas las diferentes pueblos que le llegan encima. Entonces le llega la otra ruta, que es la ruta de los españoles, los españoles toman todo el imperio, montan desde ahí el imperio, arrancan con la conquista de México y Perú, y desde la conquista de México y Perú afianzan su dominación en la zona. Entonces la ruta de los pueblos europeos cae sobre la ruta de los pueblos caribes que iban rumbo a México y los aplasta, y los aplasta y empieza a definir su historia de ahí en adelante. Entonces viene esa ruta que al principio es hegemónica, después van a tener que compartir ese ponqué con los franceses y luego van a tener que compartir ese ponqué con los ingleses, porque ya no les van a permitir que tengan toda la hegemonía sobre el nuevo mundo sin compartirla con nadie. Entonces van a llegar los demás, van a entrar a buscar su parte del pastel. Al ir a buscar la parte del pastel en la ruta de las Antillas para toda la América, van a entrar en las guerras con España, y las guerras que se están librando en el continente van a tener su escenario fundamental en las Antillas, porque es desde ahí donde se van a organizar las rutas de la piratería para desangrar las arterias del Imperio Español que se alimentaba de todo el oro y las riquezas que salían del Potosí y que salían del México. Entonces cuando iban todas esas rutas hacia... iban todos esos escaleones cargados hacia España, los emboscaban y al emboscarlos le declaraban una guerra permanente a España. Entonces así es que van entrando los holandeses, van entrando los franceses. Primero los franceses, que van a tener una participación muy importante y se van colando, habíamos visto en la Dominicana, que fue la primera de toda la española, en la Dominicana los franceses se van colando poco a poco hasta llegar a establecer una dualidad de poder en esa isla que la va a hacer la mitad española y la mitad francesa. Entonces la mitad española será la República Dominicana y la mitad francesa será Haití, por los indios originales de Haití. Entonces ahí en ese momento eso queda con ese doble carácter. La parte... primero vienen todos los españoles, luego los franceses le van haciendo como... van erosionando el poderío español y los franceses van a tener todo el punto de... digamos el punto de contacto con Luisiana. Es en la Luisiana donde los franceses establecen su contacto más importante que es el que va a llevarlos también a Canadá. Y a partir, para mantener la Luisiana, ellos van entrando en las islas del Caribe y van conquistando su parte en Haití. Entonces ahí tienen que empezar a compartir los españoles con los franceses. Después de compartir los españoles con los franceses, tienen que empezar a compartir con los ingleses que van a llegar más tarde. Y cuando vean que esas fortalezas se han ido afianzando cada vez más que Cuba y Puerto Rico y todos ellos se han vuelto unas fortalezas inexpugnables, pues se van a meter con la isla más pequeña, digamos con la isla que menos defendida va a estar de todo eso. Y la isla que menos defendida va a estar de todo eso es Jamaica. Y por eso los ingleses llegan a Jamaica. Entonces, básicamente las grandes Antillas van a quedar en manos de los españoles, primero, de los franceses después y de los ingleses de último. Y lo que queda, va a quedar, digamos, ya de las islas menores, las que son menos difíciles de abordar, van a quedar en manos de los holandeses, que son Aruba, Bonaire y Curaçao. Por eso hay toda esa diversidad, por eso se habla el francés, se habla el inglés, se habla el holandés, se habla el español en las islas de las Antillas. Entonces, las rutas van definiendo cómo a través de todas esas diferentes guerras por las posesiones y por los territorios, cada uno de ellos va a entrar a tener una dominación sobre una de estas islas en particular, aunque el marco general estuviera bajo la hegemonía española. Esa es la primera parte. Esa es la época de los piratas. Esa es la época en que se organiza la piratería como la forma de declararle la guerra a los españoles. Y es la primera parte, digamos, de toda esta parte de la ruta de los europeos y de todo el teatro y el escenario en que las Antillas se van a convertir de todos los tropeles y los conflictos que los europeos tienen en sus propios territorios. ¡Gracias! 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 Cuando se convierten en todo ese teatro de las guerras, entonces es cuando los ingleses resuelven los conflictos que tienen con Irlanda y los conflictos que tienen con Escocia en mandar a los irlandeses y a los escoceses como esclavos a Jamaica y viene la esclavitud blanca. Y ellos se pueden liberar de esa esclavitud, de ser deportados para no volver, solo convirtiéndose en piratas. Es decir, ellos mismos van a convertirse después en traficantes de esclavos habiendo sido ellos esclavos antes. Eran esclavos de los ingleses y el reducto de... porque no solamente eran las guerras entre los imperios sino que cada uno de esos pueblos resolvía sus conflictos internos mandando a una parte de su población para las islas del Caribe que era una forma de exiliarla del lugar donde estuviera presentándose el problema. Entonces, por un lado la guerra entre todos los pueblos de Europa por la ruta, entre los pueblos hegemónicos y por otro lado la solución por deportación a los problemas internos que cada uno de ellos tenía. Por eso van a parar escoceses e irlandeses en un momento dado a Jamaica y por eso van a parar todos los disidentes del mundo francés a Cayena y a las islas prisiones que van a tomar en el Caribe. Entonces se van volviendo, digamos, como un reducto de todos esos conflictos. Después, con el comercio del azúcar va a llegar otro componente histórico que le va a dar el carácter más importante a la cultura del Caribe. Azucrita, mami, azucrita pa' mí Azucrita, mami, azucrita pa' mí Azucrita, mami, azucrita pa' mí Cuando yo te apriete a ti Nunca podrás olvidarme Viene el comercio del azúcar y con el comercio del azúcar Van a traer los esclavos de África Van a acoger a los miembros de la comunidad africana Los van a secuestrar Los van a arrancar de África y los van a traer a las Antillas para hacer un trabajo forzado de por vida por generaciones y generaciones eternamente perpetua porque esto no... Antes la esclavitud, por ejemplo, la esclavitud blanca la de los escoceses y lo de las irlandeses no era eterna Ellos podían convertirse en piratas o negociar de alguna manera su libertad La gente que viene de África nunca se le va a dar esa posibilidad Así que es a través de las rebeliones que le va a tocar empezar a conquistar poco a poco la posibilidad de tener alguna forma de libertad porque desde el momento en que los van a acoger en África están privados de cualquier posibilidad de libertad o de autonomía para el resto de la vida y para el resto de su descendencia Entonces vienen todos los pueblos africanos y los pueblos africanos van a... con ellos es que se va a dar lo que es la cultura de la plantación y la cultura de la plantación es poner a toda esta gente a cultivar la tierra por el azúcar, el café y el cacao que van para Europa y es donde se crea toda una cultura del mayoral y una cultura de lo que va a ser la molienda que es una cultura sumamente opresiva y complicada Entonces para poder sobrevivir a las condiciones tan difíciles ahora la ruta es la ruta de la esclavitud a partir del comercio del azúcar esto es ahora la ruta de la esclavitud Entonces ya no es el escenario de los combates por la hegemonía de los imperios ni es el escenario de los pueblos avanzando de los pueblos indígenas avanzando hasta Mesoamérica sino que ahora es el escenario de la ruta de la esclavitud y ahí viene el comercio más oprobioso y vergonzoso que alguna vez se haya montado en la historia de la humanidad Entonces al llegar a la ruta de la esclavitud en ese momento para poder sobrevivir al hecho de no tener la posibilidad de llevar ni su cultura ni su música ni nada de lo que ellos han sido han tenido que establecer unas equivalencias entre las diferentes religiones que ellos traían en África con las religiones de los pueblos hegemónicos en cuyo poder van a quedar a merced Entonces la gente que está en el lado cristiano la gente que está en el lado católico de la Francia o de la España van a establecer sincretismos entre los dioses africanos y los dioses y los dioses y el dios y los santos Entonces en el caso de Haití van a establecer un sincretismo que se conoce como el vudú que es una manera de llevar la religión africana a una compatibilidad con la religión católica y crear una manera de establecer equivalencias entre ambos En el caso de Cuba es crear una equivalencia entre los santos católicos y los dioses africanos y a través de la equivalencia seguir rindiendo culto a los dioses africanos a partir de los santos Entonces la virgen de regla la virgen de la caridad del cobre todas ellas son Yongeamaya la diosa de las aguas o Changoe Santa Bárbara Babalu Valle San Miguel San Lázaro Entonces cada uno de ellos cada uno de estos santos tiene un dios africano y cada uno de esos dioses africanos tiene unos collares y tiene unos sacrificios y tiene unos poderes que son los H y tiene una manera de ayudar y es cada uno de los africanos está protegido por alguno de ellos los protegen a manera de orishas los orishas son los que van a estar protegiéndolos y son a través de los cuales van a invocar salvación salud porque quedan en un mundo terriblemente peligroso y solamente las religiones de África los van a poder ayudar a sobrevivir en un mundo tan peligroso entonces la respuesta de los franceses es del vudú la respuesta de los africanos en Haití es el vudú la respuesta de los cubanos de los africanos en Cuba es la santería la respuesta de los africanos en Jamaica es el rastafarianismo son los rastafaris que es la manera como ellos no son santeros digamos la religión protestante no cree en los santos entonces no se va a establecer una equivalencia con los santos como se estableció en Cuba en la santería porque es una religión que tiene otro enfoque diferente que se remite al libro que se remite a la biblia y se remite a las raíces judaicas por eso para reivindicar una religiosidad y una espiritualidad para los africanos en Jamaica se van a remitir al libro se van a remitir a los orígenes judaicos y van a crear el espíritu de Rastafari y se van a inspirar en Etiopía como la herencia espiritual de un reino negro en el cual ellos puedan ser libres y van a tomar la Babilonia como la simbología del exilio en el cual ellos se encuentran por haber sido sustraídos de África y de Sion como la tierra prometida que es una tierra espiritual a donde ellos han de retornar para poder convivir como ellos debían haber convivido desde el principio de los tiempos y equiparan su historia a la historia del pueblo judaico en cuanto al exilio y por eso llaman a las ciudades donde se da la opresión la Babilonia entonces de esta manera a través de la santería a través del rastafarianismo y a través del vudú resuelven los pueblos africanos el tener condiciones espirituales de supervivencia en un mundo donde han sido deprivados de absolutamente todo y con esto y con la musicalidad tan poderosa que ellos vayan a tener porque la música es su condición de existencia el único refugio donde ellos pueden estar es la música a través de eso van a ser el componente más característico de la cultura de las islas de las Antillas es a través de todo el mundo de África que las Antillas adquieren una identidad definida y esa identidad se da por las diferentes tribus africanas que llegaron si llegaron los Yoruba si llegaron los Benin si llegaron los reinos de Mali Songhai Canembonó los reinos de Congo los reinos de Lukumi cada uno de esos pueblos le va a dar una característica particular al lugar donde se vayan asentando entonces a través de las rutas la historia de las Antillas se va componiendo de una cantidad de asentamientos de pueblos que vienen desde los tiempos de los traínos y los caribes hasta la llegada de españoles franceses holandeses ingleses hasta la llegada de todos los pueblos africanos que son una gran diversidad de toda el África y el conjunto de toda esta cantidad de asentamientos es el resultado histórico de la cultura de los pueblos del Caribe por eso es tan diversa entonces alrededor de las rutas va llegando un montón de gente una vez que las rutas estén establecidas y una vez que digamos se hayan dirimido las diferencias entre cada uno de los imperios y haya una digamos una una relativa estabilidad dentro de quienes cada cual en el escenario del Caribe se presenta la ruptura primero del orden francés a través de la revolución francesa la ruptura del orden francés a través de la revolución francesa es lo que permite que sea Haití la primera en independizarse porque las rebeliones de esclavos por sí solas no podían garantizar una condición de independencia porque eran minoritarias estaban en una isla custodiadas por ejércitos imperiales poderosos entonces ahí no tenían chance las rebeliones se hacían era para para desarrollar todo un espíritu y Haití tiene una historia de rebeliones que habíamos hablado de la macondal y habíamos hablado de toda la historia de los venenos y toda la historia que nos contaba Carpentier en el siglo de las luces y cómo se va dando toda una conspiración para empezar a sacudirse del yugo del dominio blanco pero eso no tenía una condición de posibilidad si no se fractura el poder central porque el poder central intacto no se podía vencer así nomás entonces la revolución francesa fractura el poder central del imperio francés por un lado por el otro lado trae las ideas de la ilustración que dan todo el piso de la igualdad histórica al pueblo haitiano y por el otro lado como la fuerza de todo el pueblo de todo el imperio francés estaba en la Luisiana en el momento en que Napoleón va a vender la Luisiana que era era la rumba era el vudú era todo el lugar digamos de desenfreno pero también era el enclave fundamental de los franceses para ir al Canadá en el momento en que Napoleón vende la Luisiana para conseguir fondos para mantener las guerras con los europeos Francia pierde realmente la posibilidad de la hegemonía en el nuevo mundo renuncia virtualmente entonces mientras pasa todo eso Haití rápidamente se independiza y es por eso que Haití es el primer país en América Latina que se va a independizar y en los primeros días de enero Haití cumplió 200 años como república como estado nacional como pueblo independiente son los pioneros de toda independencia en el mundo de la América Latina son los pioneros después de Estados Unidos Estados Unidos se independiza en 1776 y al poco tiempo se independiza Haití y luego viene toda la toda la oleada de independencia de la América Continental Haití puede hacer esto porque la revolución francesa fracturó el orden histórico que sustentaba la dominación de los franceses en las Antillas y ese digamos esa es la circunstancia histórica que hace posible el triunfo de la rebelión de los haitianos entonces ahí la historia de República Dominicana está ligada a la de Haití que en un principio se convirtió en una sola unidad y después los dominicanos se van a independizar de los haitianos van a crear su propia identidad histórica mestiza y que se va a relacionar mucho más con España de lo que se va a relacionar con el mundo francés o con el mundo haitiano entonces después de la revuelta ya viene la soledad de independencia según el nivel en que se fracturen los imperios esa independencia se puede dar más tarde o más temprano y eso es lo que vamos a ver después de la pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo imperio que se fractura es el español y por eso luego vienen todos los procesos de independencia que van a ser muy pero muy complicados porque la presencia de los españoles en el Caribe era una presencia de fortalezas Cuba y Puerto Rico son unas fortalezas inexpugnables entonces primero Haití se pudo independizar por toda la fractura que le va a dar que la revolución francesa le va a dar a Francia como imperio y luego ya después cuando Napoleón intente retomar esas islas ya no va a poder y ya es el fin digamos de una hegemonía de una posible hegemonía francesa en la región pero mientras los franceses se metieron en toda esa historia y mientras Napoleón conquistó el mundo Napoleón invadió España al invadir España la fractura al poner un gobernante que es su hermano produce un derrumbe en toda la estructura de autoridad del imperio eso es lo que da pie a la independencia de la América Continental pero la América Continental no podía ayudar a Cuba porque la América Continental no podía pasar franquear la barrera del mar podía cabalgar para arriba y para abajo todo el continente pero no podía atravesar las olas porque ahí estaban las armadas más duras de todas entonces por eso es que eso le va a tocar a las islas a Cuba y a Puerto Rico les va a tocar pelear esa batalla solitos porque la América Continental no les va a ayudar no puede ayudarles no puede franquear las olas aunque haya toda una relación entre los diferentes pueblos aunque haya todo un compartir ideas y aunque la cultura que sale de Cuba emane y tenga fuerza en todo el continente porque de ahí sale la figura de José Martí y José Martí va a ser el primer pensador que va de uno de los primeros que va a pensar en América Latina como un continente como una cultura en una nueva cultura que se da en el mundo en el nuevo mundo y que tiene que formarse a partir de una propia identidad eso es lo primero que hace Martí entonces los cubanos empiezan su lucha por la independencia en el momento en que ellos lo hacen que ya mucho tiempo después de que la América Continental ha logrado lo suyo después de que toda la América Continental se ha independizado ya a finales del siglo le va a tocar a Cuba poder librar su historia pero en el momento en que Cuba lo hace que es cuando el punto cubano que es cuando el ejército Mambí que es el ejército que es el ejército de los el ejército de los mulatos es el que va a estar peleando el ejército Mambí en ese momento ya hay una nueva hegemonía en la región o sea se han quebrado dos imperios grandes los franceses salen de escena los españoles están saliendo de escena en el momento en que los españoles están saliendo de escena están entrando los norteamericanos entonces Estados Unidos empieza a entrar en una hegemonía continental que en un principio lo que quería era que no hubiera intervención europea en el continente y eso era lo que significaba América para los americanos pero después se va a volver pasamos de una no intervención a una hegemonía o sea la página de la autonomía de un destino americano a la hegemonía de Norteamérica sobre el resto de América Latina se dobla enseguida entonces ellos se vienen expandiendo 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 por entre México luego cuando se toman Panamá y hacen el canal de Panamá ya tienen el control entre el Pacífico y el Atlántico entonces el proyecto de expansión sobre toda la América Latina hace que la coyuntura de la independencia de Cuba le sea sumamente útil para poder establecer y afincar raíces en la América Latina y en la América de Antillana entonces la ruta ahora va a cambiar de poseedores porque ya no van a ser los españoles ni los franceses ahora empiezan a ser los norteamericanos los intereses de Teodoro Roosevelt y los intereses del proyecto de expansión están puestos sobre las Antillas y están puestos sobre Panamá y eso hace que el apoyo a la guerra de independencia de Cuba y esté ligado a la presencia de un relevo de hegemonías en el continente Cuba se independiza pero queda en manos de los Estados Unidos con la base de Guantánamo dentro de ella y Puerto Rico queda derechito derechito anexado prácticamente anexado ellos ellos pierden la posibilidad hubo muchísimas rebeliones esclavas en Puerto Rico hubo la la rebelión de la esclavitud la libertad la abolición de los esclavos y la independencia de España y la independencia de todos de la autonomía de estos pueblos está estrechamente ligada esa coyuntura de la necesidad histórica de estos pueblos de ser independientes le viene como anillo al dedo a la entrada de los Estados Unidos en la región por eso los apoya al apoyarlos y al sacar a los españoles del último reducto del imperio que eran las Antillas en ese momento Estados Unidos entra a encargarse de lo que va a ser la hegemonía imperial en la región o sea salen unos y entran otros y las Antillas definen el paso de uno al otro así como el canal del Suez definiría mucho tiempo más adelante el fin del colonialismo francés y el comienzo británico y el comienzo de la guerra fría en la región la independencia de Cuba va a determinar el fin del imperio español y el comienzo de la hegemonía norteamericana en la región la ruta ahora tiene otro nombre entonces las Antillas quedan dentro de esto al quedar dentro de este contexto entonces los últimos que se van a independizar porque se quiebran los españoles se quiebran los franceses los ingleses no se van a quebrar no se van a quebrar sino hasta mitad del siglo XX después de dos guerras mundiales por eso durante este periodo Jamaica no se va a poder independizar porque el imperio británico en todo el siglo XIX era el dueño del mundo entero no había ninguna posibilidad de que Jamaica pudiera independizársele a los a los ingleses porque los ingleses tenían en Jamaica la presencia fundamental en la región entonces por eso los que tienen de la parte ingles Jamaica Trinidad y Tobago no se van a poder independizar sino hasta cuando el declive de la Gran Bretaña y el declive de la Gran Bretaña no va a ocurrir sino hasta mediados del siglo XX entonces cuando empieza el siglo quedamos en que Jamaica y Trinidad están firmemente afianzadas en el dominio británico porque ellas no se pueden independizar en que España ha perdido las colonias y esas colonias entraron bajo la influencia norteamericana en que los franceses hace rato perdieron cualquier influencia sobre las Antillas sigue existiendo una presencia cultural importante y Guadalupe y Martínica seguirán siendo francesas pero son como digamos como unas seccionales del imperio francés pero ya no son centros o enclaves de un proyecto de presencia del Caribe de los franceses en la región entonces van quedando así entonces Jamaica cuando Harry Belafonte nos habla de Jamaica de su adiós a Jamaica hasta entrado muy entrado del siglo XX Jamaica es una posición británica de la región Cuando el comercio del azúcar entre en crisis, porque la remolacha se va a convertir en fuente de azúcar y ya no la caña, el hambre va a asolar a todos estos pueblos, Jamaica va a tener una hambruna impresionante, Haití, todas esas economías se van a ver totalmente resentidas, y va a haber un momento largo entre la quiebra del azúcar y una alternativa histórica diferente para supervivencia. Más adelante la alternativa histórica diferente para supervivencia de estos pueblos va a ser el turismo, y el turismo será también una ruta. Cuando se coge un crucero, ¿qué se está haciendo? Pues una ruta, exactamente lo mismo que se hizo una ruta para el azúcar, que se hizo una ruta para conquistar los imperios o para buscar los otros imperios, exactamente lo mismo. Entonces, pero ya existe una presencia norteamericana en la región, esa presencia norteamericana en la región va a ser cada vez más y más grande. Empieza, en Cuba ya tienen la base de Guantánamo, van a tener una base muy importante, en Puerto Rico pues es prácticamente de ellos, queda con una condición muy frágil, digamos su independencia nace, su autonomía nace empeñada, y siempre va a quedar en esa, hasta el momento, esa dualidad todavía no se resuelve, y hay mucha gente que avala esa pertenencia, y hay otra gente que no está de acuerdo con esa pertenencia, pero en cualquier caso, la situación de muy estrecha relación con los Estados Unidos se mantiene desde el momento en que los españoles salieron de allá hasta las actuales condiciones del relato. Eso sigue así. Entonces Estados Unidos va entrando, y a medida que Estados Unidos va convirtiendo muchas de las islas de las Antillas en bases, y a medida que va entrando en una presencia importante dentro de República Dominicana y dentro de cada uno de estos países y estas culturas, la suerte y el destino de la historia norteamericana se vuelve también la suerte y el destino de la historia de las Antillas. Entonces, cuando se hagan las guerras mundiales, y luego cuando llegue la Guerra Fría, todas estas rutas se van a convertir en rutas de la Guerra Fría, y van a ser estratégicas por eso, por la importancia de la Guerra Fría en la región, y van a quedar ensartadas entre el capitalismo y el comunismo, y van a quedar ligadas a toda la suerte de la Guerra Fría, y eso es lo que va a determinar su destino, cuando un nuevo orden mundial le dé un contenido diferente al hecho de que esta gente sea rutas. Entonces cada uno de ellos va a tener lo suyo dentro del contexto de la Guerra Fría. Muchas de estas islas van a desarrollar dictadores, y dictaduras oprobiosas y terribles. Esas dictaduras van a pasar por afianzar un atraso muy grande, en el cual se encontrarán estas sociedades con toda la crisis del mundo del azúcar, y con unas condiciones económicas inviables, que hacen que una salida, digamos, autónoma sea muy difícil. Entonces van a quedar de todas maneras dentro de la hegemonía de una nueva potencia, ya no de los imperios europeos, sino de una potencia de este mismo continente. Y cada una de ellas va a tener sus propias dictaduras. Entonces en Haití va a establecerse una dictadura que después vamos a ver mucho más a fondo, que es la de Papadoc, que el mismo vudú que habían utilizado los haitianos como fuerza de independencia, que les había dado todo el espíritu, la voluntad, la decisión y la valentía para desafiar a los franceses para ser independientes, para traer las ideas de la ilustración, para poder salir adelante como sociedad. Esa fuerza tan poderosa y tan importante que el vudú les ha dado a ellos, va a ser utilizada por Papadoc para someterlos. Eso va a ser, digamos, toma esa misma fuerza que los hizo libres y con esa misma fuerza los va a someter. Cada uno de ellos va a tener unas condiciones históricas sumamente complejas y delicadas en la siguiente parte de la historia de las Antillas. Entonces se va a presentar la historia de la dictadura de Trujillo, la famosa fiesta del Chivo en la República Dominicana. Se va a presentar la historia de Papadoc y luego de Nenedoc y de su terrible y sangrienta guardia de los tontos macutes, una invasión norteamericana en Haití durante los años 30 es la que le va a dar esa mala fama al vudú. Porque al entrar en contacto las culturas protestantes norteamericanas con la presencia de la religión africana en Haití, van a tener una visión totalmente, digamos, estigmatizada de lo que es la religión de Haití. Y esa visión llevada al cine es la que va a hacer que los zombies y los muertos vivos y todo eso sean la imagen que la gente tiene de una forma religiosa que es la que compone la cultura haitiana y que tiene mucho más significado, más profundidad, más relieve histórico que la forma como se vendió al mundo como una religión simplemente para hacerle daño el uno al otro y para resucitar a los muertos vivos. Digamos, ese esquema es un esquema de Hollywood que se va a dar durante la invasión de los norteamericanos y que mal, digamos, malinterpreta el mundo religioso del pueblo haitiano y lo reduce a unas formas que son perfectamente, digamos, que son totalmente empobrecidas con respecto a lo que significa toda esa cultura. Pero el asunto es que esta gente va a quedar metida dentro de una nueva dinámica va a quedar metida dentro de la dinámica de lo que van a ser las guerras mundiales de lo que van a ser y después de lo que va a ser la guerra fría entonces se van a juntar los fenómenos de dictadores que cada uno de ellos van a tener esos dictadores se van a dar tanto en las Islas de las Antillas como en el continente y van a recibir, digamos, en la literatura van a ser reseñados como la famosa novela del dictador porque va a haber una cantidad de dictaduras que rayan en lo delirante en lo totalmente desfasado de cualquier realidad histórica y que tienen mucho más que ver con la literatura porque están mucho más representados en la literatura que en cualquier otra de las maneras de narrar la historia del continente por eso llegan a una etapa en que es la literatura la que es capaz de generar todo este nivel de relato entonces todas esas historias lo que van a ser, lo que va a ser El Chivo, lo que va a ser Papadoc lo que va a ser Fulgencio Batista en Cuba y cómo Cuba se va a convertir en un gran emporio de juegos, de casinos y es que es la época del Padrino II cuando tienen las grandes inversiones cuando ellos se van a mover de Chicago a Nevada y van a tener todo su emporio en Las Vegas y la otra parte del emporio lo van a tener en Cuba cuando todos los grandes casinos cuando las orquestas cuando Cuba se convierte prácticamente en un enclave del imperio del juego de los Estados Unidos se convierte como en un lugar de recreación a nivel del juego, a nivel de la prostitución a nivel de las apuestas a nivel de toda una, de una, digamos como de la rumba como lo que en un momento fue Port Royal para la época de los ingleses o la Luisiana, para la época de los franceses va a ser Cuba, para la época de los norteamericanos y la dictadura de Batista va a propiciar que todos estos negocios que se hacen en la isla se mantengan en condiciones idénticas y la población cubana va a resentir esto de muchas maneras entonces ahora viene toda una diferente etapa en que una cantidad de dictadores van a entrar en consonancia con un orden histórico que se va a apoyar en esos dictadores para mantener la situación de cada uno de estos pueblos tal y como se va como se daba en ese momento esto va a producir muchos cataclismos va a producir muchos cambios y va a producir muchas salidas muchas diferentes transformaciones históricas entonces esas transformaciones históricas esos dictadores lo que tienen que ver ellos y el papel que juegan dentro de la orden de la guerra fría en la región porque la guerra fría poco a poco va a ir determinando la historia de esta región hasta que se vuelva una condición indispensable para entender qué significaba estar en el Caribe en el momento en que la guerra fría se vuelve el orden mundial después de la segunda guerra ahí la historia de estos pueblos va a adquirir unas características muy definidas y eso va a llevar a que se den unos procesos muy particulares en las Antillas y el mundo conocerá la historia de las Antillas a través de todos los sucesos de la guerra fría a través del turismo que se empezará a dar poco a poco y a través de todas las vicisitudes que nos llevará por dictaduras que nos llevará por revoluciones que nos llevará por independencias tardías de los pueblos bajo la dominación inglesa que nos llevará por el conocimiento de los rastas que solo se van a conocer hasta después toda la historia moderna lo que pasa en el siglo XX lo que lleva al desenvolvimiento de las Antillas todo lo que va a pasar es lo que continúa en nuestra historia entonces vamos a agarrar uno por uno y vamos a contar qué pasó en Haití las dictaduras de Papadoc hasta lo que están ahorita jugándose con Charles Bertrand Aristide vamos a ver qué pasa en Jamaica hasta la época de Michael Manley y en la actualidad qué pasa en Cuba desde el tiempo de Batista hasta los tiempos actuales de la revolución y lo que y la coyuntura de Cuba sin la guerra fría vamos a ver cada una de estas historias que es el mundo en el que actualmente estamos y que es lo que pocas veces se ve en los cruceros por las Antillas las historias del devenir de estos pueblos en el siglo XX los esperamos para entrar en esta nueva etapa que es ya el mundo contemporáneo de las Antillas el que vemos desde los puertos y desde los mares entonces desde los espacios de las rutas el significado que cada una de esas rutas ha tenido la composición de pueblos que esas rutas han dejado los asentamientos la música las cosmovisiones la religión el sincretismo el sol el sentido de lo sagrado la utilización que todas esas rutas han hecho de los pueblos de las Antillas y las huellas históricas y culturales que aún están en cada una de estas islas paradisíacas en la narración Diana Uribe en la asistencia técnica Manuel Rivas y para ustedes feliz domingo Chau